Hola que tal, como te va, me da alegría escucharte, sabes mi amor, ya conseguí lo que soñé para que a ti nada te falte, estoy muy bien y tú también, yo pienso en ti a cada instante, ten más valor hazlo por mí, pues cada vez que te oigo hablar así me partes, cuando vas a venir para quedarte, cuando vas a venir para quedarte, fingiendo te respondo cualquier tarde, y el corazón me sangra al escucharte, cuando vas a venir para quedarte, aunque me estoy muriendo por besarte, hijo de mi alma solo Dios lo sabe, hola que tal, como te va, me da alegría escucharte, yo sigo igual, luchando aquí, para que al fin por siempre, pueda acompañarte, cuídate bien, cuida a mamá, y al pequeñín, que tanto sueño, que en mi lugar lo ocupas tú, que ya no sé quién de los dos es más pequeño, cuando vas a venir para quedarte, cuando vas a venir para quedarte, fingiendo te respondo cualquier tarde, y el corazón me sangra al escucharte, cuando vas a venir para quedarte, aunque me estoy muriendo por besarte, hijo de mi alma solo Dios lo sabe, hijo de mi alma solo Dios lo sabe, hijo de mi alma solo Dios lo sabe,